En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquitilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquitilla Amparito Amparito Te fuiste para el tigrito, ya no eres mi amor sino Amparito 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 Ay, te creía mujer buena, te fuiste para carta en Amparito 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 Yo me estaba pensando, que estaba buscando, por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que el medio de la estaba en mi corazón Amparito Amparito Amparito